Te busqué muy triste Sin poderte hallar Mirando al cielo Me acuerdo de ti Mi amor por ti Sufro sin cesar Mi amor por ti Sufro sin cesar Ven, ven, ven Ven mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Ven, ven, ven Ven mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Este rico vacilón Para mi ñaña querida Eso, mami Con sabor Que sufro sin cesar Música Te busqué muy triste Sin poderte hallar Mirando al cielo Me acuerdo de ti Mi amor Por ti Sucro sin cesar Mi amor Por ti Sucro sin cesar Vé, vé Vé, mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Vé, vé Vé, mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Vé, mi amor Gracias por ver el video.